¿Sabes qué es esto? Un remate. Igual nos pasó todos los datos del remate. Ni bien estemos adentro, iremos a escondernos a la habitación de al lado. Vos vas a manejar el remate de las chicas. Ah, nié. Sí. Ah, por favor, Samuel, no haga cosas así. Nosotros esperaremos en la habitación hasta que el remate termine. Eh, su última mujer. Hagan ofertas. Cuando Ali termine de recaudar, dejará la caja sobre la barra del bar. Alambre entrará con sigilo. Dejará otra igual en su lugar y luego nos iremos. ¿Lo has cargado, Ferreira? ¿Dónde está mi plata? Argentina, tierra de amor y venganza. Esto va a terminar mal. Este viernes, 21 a 30, por el 13.